¿Qué tal? Buenos días. Ya es día jueves 24 de septiembre. Vamos a compartir en este momento la actividad, deseando que te encuentres bien. Número 3. Expresa las fracciones en notación decimal y señala claramente cuál es el periodo. ¿Puedes usar calculadora? Bueno, pues aquí no vas a batallar. Vas a dividir, si es que lo haces en la calculadora, vas a dividir 1 entre 6. En el inciso A, en el B, 1 entre 7. En el D, 1 entre 9. Y en el D, 1 entre 11. Bien, vamos con la siguiente. En el punto 4, dice, en cada renglón de la tabla aparece una de las fracciones anteriores y dos números de notación decimal que se aproximan a ella. Es decir, ninguno de los dos números decimales es igual a la fracción, pero ambos son cercanos a ella. De eso se trata, de que en el caso de un sexto, que donde dice fracción tenemos un sexto, ¿cuál es el que más se aproxima al entero? 0.16 o 0.17. Bueno, no que se aproxime al entero, sino que si está dividido en sextos, ¿cuál se aproxima más de que al sumar 6 sextos de 0.16 o 6 de 0.17, ¿cuál es el que se aproxima más al entero? Y acá lo escribes a la derecha. ¿Cuál aproximación es mejor? Incluso puedes explicarlo. En el siguiente ejemplo tenemos un séptimo. ¿Cuál se acerca más al entero? 7 veces 0.142 o 7 veces 0.143. Enseguida tenemos un noveno, 0.111 o 0.112. Aquí el entero está dividido en nueve partes, entonces tienes que ver cuál 9 veces 0.111 o 9 veces 0.112. Aquí lo vas a poner, pero no pongas nada más el que se te ocurra. De preferencia realiza las operaciones. Y por último, 1 entre 11. El entero está dividido entre 11 partes. Cada 11 partes, ¿cuál es mejor? 0.090 o 0.091. Bien, pues eso sería todo. No se te olvide en la libreta escribir el recuadro que viene acá a la derecha donde dice descubre más. Y es relacionado con el mismo ejercicio. Bien, bueno, pues nos vemos en el siguiente, en el siguiente video para ver cómo te fue. Que tengas un buen día. Hasta luego.